Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, estamos tomando una perspectiva muy interesante, creo yo, sobre este tema de celibato, de afectividad, nuestros dos pilares, nuestras dos columnas son esta. Primera, que para valorar el celibato hay que saber valorar la sexualidad. Una recta valoración, un recto aprecio de la sexualidad humana, es el marco necesario para descubrir el don del celibato. Podemos decir que el don del celibato no es opuesto, sino que es un don que se inscribe dentro de otro don de la sexualidad humana. Si usted se encuentra, por ejemplo, una piedra por el camino, usted no dice, esa piedra es célibe. La piedra no es célibe, porque la piedra no es sexuada. Sin el don de la sexualidad es imposible el don de la castidad consagrada o el don del celibato, es imposible. Entonces es necesario, es necesario descubrir el don de la sexualidad para descubrir cómo dentro de ese macro don, se ubica el don de una vocación particular, que tiene sus dificultades como toda vocación. Ese elemento también es interesante recordarlo. La vocación de los casados no es vocación a hacer lo que usted quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. De manera que toda vocación requiere esfuerzo, requiere fidelidad, requiere poner de sí mismo. Entonces el primer pilar son dos pilares en esta perspectiva. El primer pilar es que el don del celibato hay que descubrirlo dentro del don macro de la sexualidad humana. Es lo que hemos intentado presentar de una manera resumida, con unos claros ingredientes bíblicos en nuestra charla anterior. Por otro lado, el segundo pilar, ¿cuál es? El segundo pilar es descubrir que ese don nuestro, el don del celibato, tiene una referencia permanente a la persona de Jesucristo. Es decir, nosotros no somos célibes por heroísmo, ni por simple costumbre, ni por simple disciplina. Es en Cristo donde encontramos nuestra orientación, donde encontramos nuestra guía, nuestro modelo y nuestra fuerza. Entonces, esos son los dos pilares. Primero, descubrir el don del celibato dentro del marco del macro don de la sexualidad humana. Y en segundo lugar, descubrir en Cristo nuestra referencia, nuestro modelo, nuestra fuerza, nuestro médico, muchas veces. Este aspecto cristológico es el que vamos a subrayar en nuestra última charla sobre este tema. Es decir, cuando hablemos de la sanación y de los criterios necesarios para una vida en celibato. Pero ahora estamos con la segunda parte de los vectores. Hemos mencionado cuatro vectores principales de la sexualidad humana. El vector de satisfacción, que es el que todo el mundo conoce, que es el que se exalta, se ensalza, se publicita, se mercadea. El don de la satisfacción. Luego está el vector de la satisfacción. Luego está el vector de la donación, que lo suele entender y lo suele vivir con mucha fuerza la mujer. También en el hombre, por supuesto. No hay sino que mirar los cantos, los cantos de nuestro folclor para ver lo que significa para un hombre verdaderamente amar a una mujer. Luego tenemos el vector de la procreación. Y ahora nos vamos a dedicar en esta charla al vector de la diferenciación. Es un vector muy necesario hoy porque estamos padeciendo una riada. Sabemos lo que es una riada, no ese poco de agua con barro, con piedras, con matas, con casas. Una riada. Estamos viviendo una luz, una riada de qué, de confusión sobre esta materia. Porque hay centros de poder a los que les interesa que estemos profundamente confundidos, profundamente desorientados. Es decir, estas cosas no suceden porque sí. Como personas adultas, pensantes, personas responsables y particularmente como cristianos y sacerdotes, tenemos que estar despiertos a lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y es evidente que la repetición de unos mismos proyectos de ley y de unas mismas tendencias en tan diversos lugares del mundo, eso no puede ser coincidencia. Es decir, hay intereses que están muy claramente puestos detrás de esa presión que hay en todas partes. Una presión que ya la tenemos bien identificada de lo que se trata es de ir fundamentalmente detrás de los niños. De lo que se trata es de llegar al corazón, a la mente de los niños. Entonces, la campaña siempre se presenta de modo semejante. Se empieza por hablar de las minorías oprimidas. A partir de las minorías oprimidas vienen los reclamos, reclamos de igualdad. Esos reclamos de igualdad producen leyes y luego esas leyes producen programas de educación. Entonces, como los veo muy atentos, tomando sus apuntes, les repito esa secuencia, porque es la que estamos viendo en todos los países. Siempre se empieza, siempre se empieza por subrayar la opresión de las minorías. Es el momento en el que se presentan los casos dramáticos, los casos lacrimógenos, los casos llorosos, dramáticos, terribles. Cómo se le hizo esto a tal mujer, cómo se le hizo esto a tal homosexual, cómo se le hizo esto a tal persona. Eso es propio de la estrategia del marxismo. Usted debe tener en cuenta que el movimiento LGBT se inscribe dentro de un neomarxismo cultural. Sobre ese tema, luego le voy a comentar alguna bibliografía donde usted puede documentarse más sobre esto. El movimiento LGBT no es un movimiento sexual, es un movimiento neomarxista y es un movimiento de transformación cultural. De eso es de lo que se trata. Se llama neomarxismo cultural. Entonces, lo mismo que hizo el marxismo con los proletarios, eso hace el neomarxismo con la mujer, con los homosexuales, con los transexuales, etc. ¿Cuál era la estrategia del marxismo con los proletarios? Era subrayar las condiciones bárbaras, inhumanas, opresivas que estaban padeciendo los proletarios para crear conciencia de clase, crear una fuerza social, una especie de ola y luego, como en ese deporte que se llama surfing, montarse encima de la ola y alcanzar el poder. Eso es Chávez en Venezuela, eso es Morales en Bolivia, eso es Ortega y antes de ellos el movimiento sandinista en Nicaragua, eso es, dicen aquí Santos en Colombia. Ese es el movimiento, ese es el estilo, el estilo marxista. Por favor, identifique usted en su cabeza el estilo marxista. Es siempre ese, identificar una minoría o una mayoría silenciosa que ha sido oprimida. Crear conciencia de clase, generar una fuerza social, es decir, una ola, montarse en esa ola, lograr el poder. Una vez conseguido el poder, ¿qué sigue? Lo que usted ve en Venezuela. El poder no se suelta, sino muerto. No hay otra manera de soltar el poder. Precisamente una noticia del día de ayer, una noticia que muchos consideramos triste. El Tribunal Constitucional en Bolivia ha desautorizado el referendo que se hizo el año pasado. El referendo, supuestamente la gran consulta a la voluntad popular, referendo del año pasado en Bolivia, desautorizaba a Evo Morales para presentarse a un cuarto mandato. Pues, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional en Bolivia? Le ha quitado fuerza a ese referendo para que Evo Morales se pueda volver a presentar por cuarta vez a mandar en ese país. Entonces, el marxismo, esto hay que tenerlo muy claro, porque ese fue el estilo de la Unión Soviética. Esos fueron los cincuenta y tantos años de Castro en el poder. Así está el sandinismo en Nicaragua. Así va el chavismo o madurismo, yo no sé cómo se llame ahora en Venezuela. Es el mismo estilo. ¿En qué consiste? Téngalo claro, por favor. Identifíquelo bien. Siempre consiste en tomar una población oprimida, que puede ser una minoría o que puede ser una mayoría silenciosa. Tomar una población oprimida. Crear conciencia de clase. Crear conciencia de clase, producir una fuerza social, montarse en esa ola, llegar al poder, cambiar las leyes, eternizarse en el poder. De eso es de lo que se trata. Hay un autor, para los que les gusta la lectura, hay un autor que hay que conocer, se llama Antonio Gramsci. Se escribe G-R-A-M-S-C-I. Gramsci. Este Antonio Gramsci fue el gran ideólogo del neomarxismo. Es decir, este fue un italiano, un político italiano de extrema izquierda en la primera mitad del siglo XX, que se dio cuenta que el marxismo, marxismo, es decir, ese que se quedaba únicamente en los pobres y los pobres y los proletarios y los obreros y la clase obrera, eso ya no daba más de sí. Él se dio cuenta que ese marxismo nunca iba a prosperar en Italia. Entonces, él fundó la nueva izquierda italiana a partir de la idea de lo que hoy llamamos el neomarxismo. Es decir, ya dejemos de fijarnos solamente en los proletarios, solamente en los pobres y empecemos a buscar otras poblaciones a las que también les vamos a hacer el mismo tratamiento. Es decir, poblaciones oprimidas a las cuales se les da relevancia social, en las cuales se crea conciencia de clase, de manera que se ejerce, se produzca, se genere una fuerza de choque en la sociedad, montado sobre esa fuerza. Logramos el poder, cambiamos las leyes, nos eternizamos en el poder. Ese es el marxismo. Esto hay que tenerlo muy claro, muy claro para no ser idiotas útiles. Porque la iglesia ha sido idiota útil en algunos de estos casos y esto también hay que decirlo abiertamente. Así por ejemplo, cuando el señor Morales iba poco a poco ganando popularidad en su país, hubo algunos clérigos que consideraron que esa era la única manera de salir de la endémica corrupción política de aquel país que ha tenido el mayor número de golpes de Estado de todos los países de Latinoamérica. Entonces hubo clérigos que ya le vieron, ya le vieron esa cola socialista, comunista, leninista a Morales, pero pensaron que era la única manera de quitar el poder y pensaron que él era sincero cuando decía que iba a respetar las instituciones democráticas. El respeto a las instituciones democráticas es algo que no existe dentro de la lógica marxista o neomarxista. Por supuesto, con la misma fuerza hay que comentar que este neomarxismo se alimenta del egoísmo capitalista y de la corrupción de la clase política. Entonces uno se da cuenta que en un lugar como nuestra querida Guajira, donde hay esa corrupción política endémica, repetitiva, indignante, repugnante, está dada, está dada la sopa, está dada, está dado el caldo de cultivo para movimientos extremistas. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que sucedió en Bolivia. Un movimiento de extrema izquierda no prospera si no es bajo el antecedente de una gran corrupción de la clase política, porque es ahí donde parecen redentores. Es peligroso que esto suceda, por ejemplo, en Colombia. Como la gente está cansada de los partidos políticos tradicionales, todos hemos estado atentos a lo que sucedió en la consulta liberal que costó 40 mil millones de pesos, todos hemos visto cómo la participación fue mínima y cómo los resultados de esa supuesta consulta pues son ridículos y nada representativos. Además del desperdicio de dinero, que es una tristeza en un país como estos, además del desperdicio de dinero, ¿eso qué demuestra? Que la gente tiene un cansancio profundo de la clase política tradicional. Y por eso estamos viendo una transición en la cual varios de los políticos tradicionales quieren presentarse como padrinos o como parteros, parteras, como parteros de un nuevo modo de hacer política. Y es ahí donde surgen una serie de movimientos frente a los cuales hay que estar muy, pero muy despierto. Porque existe una cosa que se llama neomarxismo cultural. Entonces, el neomarxismo cultural es el que hace entendible todo este movimiento de ideología de género. Así como es verdad que a Castro no le interesaban los pobres, así como es verdad que a Mao no le interesaban los campesinos, así como es verdad que a Stalin no le interesaban los proletarios de Rusia o de Kazakistán o de Uzbekistán o de todas estas poblaciones, Ucrania, así como es verdad que a ellos no les interesaban esos pobres, sino que los usaban para sus propósitos de acceso al poder, así, mis hermanos, sucede también con este asunto homosexual. Es exactamente lo mismo. El tomar a la población homosexual y presentarlos como las grandes y terribles víctimas, presentar a las mujeres como las grandes y terribles víctimas, y es verdad que ha habido abuso contra la mujer, y es verdad que ha habido crueldades e injusticias contra la población homosexual, no lo estoy negando, pero de lo que se trata aquí es de destacar, reteñir, subrayar, hacer visible de un modo dramático, ¿para qué? Para crear una fuerza social, para lograr crear esa ola, y después acuérdese la tablita esa que llaman, el deporte ese que llaman surfing, entonces es montarse en la tablita, ir encima de la ola y llegar al poder. Y así tenemos una cantidad de oportunistas ya en este país, que se presentan como los grandes abanderados de ese movimiento LGBT, o de ese movimiento arcoíris, o como se le quiera llamar. Entonces, toda esta explicación política y social, dicha a gran velocidad, y me perdonan la rapidez con la que estoy hablando, todo este esquema, toda esta explicación política, es para que usted, querido amigo, tenga contexto, para que usted se dé cuenta que no es casualidad lo que está pasando, para que usted se dé cuenta que hay intereses muy claros que están detrás de esto. Si usted quiere documentarse más al respecto, le voy a proponer lo siguiente, en el canal de este servidor, canal de YouTube de este servidor, mi canal se llama Fray Nelson, en una sola palabra, usted ponga entre comillas, la palabra neomarxismo, o ponga ideología de género, usted se va a encontrar con una serie de conferencias, hay por lo menos unas 10 charlas que tengo específicamente sobre esto, hay otros, por supuesto, otros conferencistas, y otros que también hablan de este tema, yo le comparto lo que he presentado, lo que he expuesto en otros lugares, para que usted vea lo que hay detrás de esto, y para que usted ayude, especialmente a los jóvenes, a que no sean ingenuos, porque yo ya tengo parientes muy cercanos míos, que creen que todo el problema es, que tiene que acabarse la opresión, contra los homosexuales, y que tiene que llegar la igualdad de derechos, y ese tipo de cosas, por cierto, lo de la igualdad de derechos, ¿en qué termina? porque esa proclamación de igualdad de derechos, para que sirva, de fuerza, de motor, para inyectar, una transformación, en los programas de educación, acuérdese que la gran aspiración, es meterse en la educación, singularmente en la educación, de la escuela primaria, por eso esa presión, de que la educación sexual, tiene que empezar a los dos años, ojalá al año de vida, mejor dicho, desde que nazca, hay que empezar a educarlo sexualmente, en realidad de lo que se trata, con esas pretensiones, de lo que se trata, es de que la persona, niño o niña, desde su más temprana edad, quede encadenada, a una incertidumbre, sobre su propio género, y al mismo tiempo, incapaz de defenderse, frente a la confusión social, así que estamos, frente a una revolución cultural, esto tiene sus protagonistas, hay gente como el señor Soros, que ya mencioné, y muchos otros, el partido demócrata, en los Estados Unidos de América, tiene una agenda, muy clara en este sentido, así por ejemplo, la señora Hillary Clinton, dijo abiertamente, esto yo no tengo fuentes, secretas, no, son cosas públicas, completamente, estaba claro, en el programa político, de la señora Hillary Clinton, que una de las cosas, que había que hacer, que era una especie de deber, una especie de deuda, de los Estados Unidos, de América con el mundo, que, producir, aborto, libre y gratuito, en todas partes del mundo, de manera que, millones y millones, de dólares, estaban en esa agenda, del partido demócrata, significa eso, que vamos a canonizar, al otro partido, es decir, al partido republicano, de ninguna manera, nosotros sabemos, que la maldad, de un partido, no significa, la bondad, del partido opuesto, lamentablemente, no se puede decir eso, pero si hay que estar, especialmente despiertos, frente a ese tipo, de injerencias, transnacionales, una de las cosas, que ha hecho, este presidente, Donald Trump, un presidente, controvertido, un presidente, al que muchas veces, que muchas veces, nos ha decepcionado, por su manera de hablar, por sus actuaciones, sin embargo, hay que abonarle cosas, y una de las cosas es, este señor, cortó, la financiación, de los programas, de exportación, del aborto, a otros países, eso es una cosa interesante, otra cosa interesante, que han hecho, los Estados Unidos, es que en la última discusión, que hubo en la asamblea, general de la ONU, donde quería, hablarse del aborto, como un derecho reproductivo, los Estados Unidos, se opusieron, y donde se quiso decir, que la educación sexual, tenía que empezar, desde la escuela elemental, según los lineamientos, de la ONU, los Estados Unidos, junto con, la mayoría, de los países africanos, se opusieron, gracias a esa oposición, de los países africanos, y gracias, a la oposición, de Estados Unidos, no lograron, lo que querían, que era imponer, la educación sexual, obligatoria, desde la escuela elemental, desde las, desde los lineamientos, LGBT, eso lo logró, Estados Unidos, en donde está, a este respecto, Colombia, con sus cancilleres, y Colombia, con sus políticos, están los lugares, más vergonzosos, nuestro país, ha sido, vanguardia, en la traición, a los valores familiares, en el momento, que vive Colombia, en este sentido, es pésimo, es pésimo, nuestra canciller, que teníamos, el canciller, que tenemos, son desastrosos, de manera, que Colombia, fue de los que apoyó, para que los niños, en la Guajira, y en Antioquia, y en Cundinamarca, y en el Amazonas, y en el Chocó, para que sean, adoctrinados, de acuerdo, con estos lineamientos, Colombia, está desastrosa, el desastre moral, de Colombia, es difícil de evaluar, yo tengo amigos franceses, que se espantan, de descubrir, que la legislación, pro eutanasia, es peor en Colombia, que en Francia, es peor la situación, aquí en Colombia, por favor, sacudámonos, la idea, de que nuestro país, tiene un baluarte, es un baluarte, de religiosidad, o de catolicismo, de principios morales, Colombia, va impulsada, en la peor dirección, posible, en esto, de la destrucción, de los valores morales, y en buena parte, tiene que ver, con estos temas, de afectividad, y de sexualidad, por eso hermanos sacerdotes, cuando yo les hablo, con este énfasis, cuando yo le pido, a usted, que asuma con responsabilidad, su deber, ante la iglesia, y la sociedad, se lo estoy diciendo, porque usted y yo, tenemos que ser conscientes, de lo que está pasando, en este país, y tenemos que ser conscientes, de que la revista Semana, una de las revistas, más leídas, más difundidas, en todo el país, saca un artículo, de varias páginas, elogiando al fundador, de Profamilia, como el gran pionero, del cambio, de los derechos reproductivos, de la mujer, como el gran pionero, que logró oponerse, a la férrea oposición, logró, sostenerse, en su postura, a pesar de la férrea oposición, de las instituciones, más conservadoras, como, la iglesia católica, nombrada así, con todas sus letras, ese es el país, en el que estamos, y es muy importante, que usted como sacerdote, como líder social, es muy importante, que usted se haga esta pregunta, yo, como cristiano, como creyente, como hombre pensante, como hombre de Cristo, donde estoy parado, en estos temas, es decir, esta es la hora, en que tenemos que decirlo, claramente, esta es la hora, en que la gente, tiene que encontrar un faro, tiene que encontrar una luz, porque no la está encontrando, incluso, triste es decirlo, algunas comunidades religiosas, algunas, prefiero que ni ustedes, ni yo, demos nombres, ustedes saben que esto, se está grabando, se publica en internet, por favor, no digan nombres, pero por lo menos, me atrevo yo a llegar hasta ahí, algunas comunidades religiosas, han traicionado masivamente, el depósito de la fe, y están presentando, como única opción de la iglesia, subirse al tren arco iris, subirse al tren LGBT, eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro, porque repito, nosotros tenemos, una responsabilidad, ante el futuro de este país, y la dirección, en la que nos llevan, nuestros cancilleres, nuestro gobierno, nuestro poder ejecutivo, es simplemente, vergonzosa y repugnante, están traicionando, el futuro, de nuestros niños, y no nos van a defender, no nos van a defender, los gobiernos, no nos van a defender, las instituciones educativas, no nos van a defender, es decir, este es un asunto de iglesia, la única institución, que de manera consecuente, de manera coherente, y de manera constante, puede ponerse en la lucha, somos nosotros, o sea, que usted piense, nosotros, con las miserias que tenemos, con los pecados que tenemos, con las debilidades que tenemos, y con las dudas, que tal vez tenemos, nosotros somos, la última fuerza, de resistencia, frente a esa presión, del nuevo orden mundial, somos nosotros, y por eso es importante, que uno viva, un retiro espiritual, no solamente, con conciencia, de que yo lo necesito, que por supuesto, lo necesito, sino es necesario, que uno viva, el retiro espiritual, con conciencia social, de por Dios hermanos, con conciencia social, con conciencia, de que nosotros sacerdotes, somos la última línea, de defensa, antes, de que todos esos niños, y niñas, de nuestras regiones, de nuestras parroquias, sean entregados, como alimento, como carne deliciosa, para estos nuevos monstruos, que quieren simplemente, devorar la infancia, de eso es de lo que se trata, quiero contarle, para que usted se dé cuenta, lo que significa, la falta de diferenciación, porque estamos con el vector, diferenciación, este de aquí, quiero contarle, lo grave que es esto, de la falta de diferenciación, para que tomemos conciencia, dese cuenta de una cosa, querido hermano, dese cuenta, mire, cuando una persona, tiene clara, su identidad, y la tiene clara, desde su realidad, corporal y biológica, porque no es solo, que la tenga clara, es que la tenga clara, en consonancia y resonancia, con su identidad biológica, cuando una persona, tiene esa paz, como supongo, es el caso, de la mayoría de nosotros, quizás todos, cuando una persona, tiene clara, esa identidad sexual, en consonancia y resonancia, con su identidad biológica, esa persona, es libre, es libre, de la tiranía, del deseo, me explico, un hombre, un varón, que se sabe varón, y que está feliz, de ser varón, y que le da gracias a Dios, por ser varón, por supuesto, reconoce la dignidad, la belleza, los dones de la mujer, pero él se siente feliz, de ser varón, él no tiene que pensar, todo el día, yo que soy, que me gusta, que me haría feliz, con quien quisiera estar, hoy soy como 35% hombre, 65% mujer, hoy soy 48% transexual, 27%, no, la persona que tiene, la paz, la serenidad, de su identidad, una identidad, que resuena, con su realidad, corporal y biológica, esa persona, es libre, de la tiranía, de las cadenas, del simple reclamo, genital y sexual, lo mismo la mujer, que tiene, tal característica, con su feminidad, en cambio, que es lo que quiere, toda esta ideología, se llama encadenarnos, desde dentro, yo no sé, si a ustedes, les habrá tocado, yo vivo en Bogotá, atiendo muchas personas allá, siempre que estoy, en mi sede en Bogotá, he tenido, desde el primer año, de ministerio sacerdotal, he tenido, la ocasión, de servir, a personas, con tendencia, a veces tendencia, fuerte, homosexual, tanto varones, como mujeres, lesbianas, gays, son personas, que yo he atendido, y bendito sea Dios, nunca, nunca, ha habido, un solo reclamo, de irrespeto, por una de estas personas, porque todos, tenemos que tener claro, que la primera clave, en el trato, con todos, es el respeto, eso yo lo tengo, muy claro, entonces, que pasa, que me doy cuenta, yo en este tipo, de población, son personas, que todo lo leen, desde su sexualidad, voy a ir a trabajar, a tal parte, bueno, y ese trabajo, es abierto, los homosexuales, voy a estar, en tal parte, voy a ir de turismo, a tal parte, allá hay un hotel, para homosexuales, quiero comer, en un restaurante, cuáles son los restaurantes, de homosexuales, es decir, se va creando, un mundo paralelo, los bares de homosexuales, las discotecas de homosexuales, los hoteles de homosexuales, y este tipo, de personas, están girando, no importa, cual sea la inquietud, que tengan, están girando, en torno a su sexualidad, es decir, su realidad genital, les gana, les puede, se convierte, en el tema, principal, de su pensamiento, un hombre, sea casado, célibe, soltero, no tiene ese tipo, de esclavitud, cuando serenamente, posee, su propia identidad, y entonces, no tiene que estar, dando vueltas, sobre eso, por eso, le digo, los dos grandes objetivos, del lobby, LGBT, los dos grandes objetivos, son primero, los niños, eso está clarísimo, y quieren llegar, a través de la administración, pública, a través de la educación, pública, quieren llegar, como sea, a los niños y niñas, y segundo, producir, las cadenas interiores, que hacen, que la persona, esté girando, todo el tiempo, en torno, a su propia satisfacción, como quien dice, yo llegaré a ser feliz, yo llegaré a ser, plenamente realizado, si tengo, esa oportunidad, si tengo, esa pareja, bueno, con todo este mapa, y con toda esta, reflexión, introductoria, todavía no hemos hablado, de la diferenciación, todavía no hemos hablado, de la diferenciación, lo que hemos hablado, es que, que estamos, padeciendo, una riada, que estamos, padeciendo, una luz, y que esa luz, se está llevando, por encima, hasta facultades, de teología, de universidades, pontificias, eso es lo que, estamos diciendo, lo que estamos diciendo, es que a través, de los medios, de comunicación, es que ya se descararon, mire, hace, eso consta, en los videos, que he publicado, hace por lo menos, cinco, si no más años, yo vengo diciendo, cuidado, con el canal Disney, cuando uno habla, de esta manera, siempre la gente, lo trata a uno, como, ay, si será exagerado, fanático, ultra conservador, eso, los que lo tratan, a uno caritativamente, porque como yo, hago presencia, en las redes sociales, los insultos, son todos los días, todos los días, apenas la gente, sabe que uno, es sacerdote, entonces uno, es un pederasta, desgraciado, hipócrita, inquisidor, dominico, tenía que ser, eso es así, ese es el pan, de cada día, el insulto, la maldición, esos son todos los días, absolutamente, todos los días, pero le cuento una cosa, le cuento una cosa, yo, desde hace esos años, estoy, señalando, ese peligro, ya se descaró, ya Disney, se descaró, entonces, ya sacan sus películas, donde los protagonistas, son dos muchachos, que se enamoran, la última perla, que asco, la última perla asquerosa, Disney, entonces, una película, donde el protagonista, es un muchacho, que le encanta, vestirse de mujer, es un travesti, es un transexual, dígame, detrás de quien van, van detrás, del padre, del padre, del padre, Jaime, van detrás, de, del padre, del padre, Gerardo, van detrás, de quien, no, no van detrás, de nosotros, nosotros, para bien, o para mal, ya tenemos convicciones, para quien son esas películas, para los niños, de lo que se trata, y eso es muy importante, tenerlo en cuenta, porque le digo una cosa, el Ministerio de Educación, de la República de Colombia, no va a hacer nada, nada, por defender a esos niños, absolutamente nada, al contrario, acelerará, lo que intentó, el último alcalde de izquierdas, lo que intentó, el último alcalde de izquierdas, allá en Bogotá, llevar, y alcanzó a lograrlo, en varios colegios distritales, llevaba una pandilla, de transexuales, para que les hablaran, de diversidad, a los niños, de primero y segundo de primaria, de las escuelas distritales, el objetivo, son los niños, el objetivo, son los niños, el objetivo, son los niños, eso usted tiene que tenerlo claro, eso usted tiene que hacerlo ver, y yo le pido el favor, si usted, no quiere convertirse, a una vida, realmente recta y ejemplar, porque se lo pide, su amor a Jesucristo, si eso no es suficiente motivo, para usted, yo le pido, querido sacerdote, conviértase, a esa vida recta y ejemplar, porque la sociedad, lo necesita así, porque la sociedad, necesita líderes, porque no hay con quien, o sea, como más se lo digo, no hay con quien hermano, no hay con quien, la gente, que debería defender, usted cree, que el ministerio de salud, es un asco, el ministerio de salud, de la república de Colombia, va mucho peor, muchísimo peor, que el de Brasil, muchísimo peor, que Perú, mejor dicho, mucho peor, que lo que yo conozco, con la probable excepción, de México, usted ve, el ministerio de salud, de por Dios, pero que es esta vergüenza, de país, el ministerio de salud, en su canal oficial, de YouTube, saca, una hermosísima presentadora, a la que yo no sé, cuántos millones, le pagaron, una de esas ex reinas, de belleza, porque la manera, de conseguir trabajo, en Colombia, es reina de belleza, sacan a una ex reina, de belleza, haciendo, un videoclip, de unos cuatro, cinco minutos, recordando, a todas las mujeres, de Colombia, la legislación actual, que facilita, que interrumpas, ese embarazo, es decir, el ministerio, de salud, de la república, de Colombia, gasta, esos millones, para promover, el aborto, entonces, dígame, quién va a defender, dígame, quién va a defender, a los pequeños, o sea, le repito, si a usted, no le duelen, las llagas de Cristo, ofendidas, por nuestros pecados, que le duelan, querido sacerdote, que le duela, el dolor de los pobres, el dolor de los niños, que no tienen, quien lo defienda, no tienen, no hay quien, realmente, solamente, estamos nosotros, entonces, yo por lo menos, trato, yo por eso, predico de esta manera, yo hago lo que puedo, hermano, usted por favor, haga lo que usted pueda, yo hago lo que puedo, yo predico de esta manera, yo publico mis videos, me han denunciado, me han tratado de bloquear el canal, varias veces, me han hecho sabotajes, en mis canales, en internet, pero yo procuro, hacer lo que yo puedo, lo que le pido a usted, es haga usted, lo que usted pueda, porque somos usted y yo, los que tenemos que defender, a los pequeñitos, nadie más los va a defender, los dos ministerios, que tenían que intervenir, principalmente, el de educación, y el de salud, ya ven manos, de quienes están, y ya ve que tipo de, que tipo de componendas, tienen con los poderes, transnacionales, como se entiende, el vector de diferenciación, se entiende, desde la biología, desde ahí, desde ahí empieza, desde la hermosa, profunda, y permanente, diferencia, entre hombre y mujer, como lo dice la Biblia, hombre y mujer, los creo, desde ahí, desde ahí se descubre, yo le voy a recordar, algunos datos, esto usted lo puede leer, en otros videos, de este mismo servidor, o en otras partes, aquí el que importa, no soy yo, ni mucho menos, mire, le voy a contar, por ejemplo, algunas de estas diferencias, biológicas, el cerebro, de la mujer, tiene, una arquitectura, un poco, sutilmente, diferente, del cerebro del hombre, y la responsabilidad, principal, de esa diferencia, está, en una hormona, que tenemos, tanto los hombres, como las mujeres, con la diferencia, de que, en el varón, ya desde el estado fetal, esa hormona, se segrega, cerca de 20 veces más, en el hombre, que en la mujer, esa hormona, es la testosterona, la testosterona, empieza a, segregarse, en el cuerpo humano, desde el vientre materno, pero hay una gran diferencia, entre la, el nivel de segregación, de testosterona, cuando hay presencia, de gónadas masculinas, es decir, testículos, o cuando no hay, esas gónadas, hay una gran diferencia, la gran diferencia, está, en la cantidad, y resulta, que la testosterona, es arquitecta, de una gran cantidad, de estructuras, dentro del cerebro, básicamente, esto parece sorprendente, básicamente, lo que hace, esa sobredosis, de testosterona, que tenemos los varones, desde el vientre materno, lo que hace, es, disminuir, el número, de conexiones, cerebrales, o sea, que le quiero contar, no se traumatice, el cerebro femenino, tiene, muchísimas, más, interconexiones, que el cerebro masculino, por eso, se describe, desde la perspectiva masculina, nosotros, decimos, el cerebro femenino, está, hiper conectado, un neurólogo, un neurocirujano, le puede dar, fe de esto, en el examen, de esa parte, de tejido, que tenemos, que une, los dos hemisferios, del cerebro, el cerebro humano, tiene dos hemisferios, y entre los dos hemisferios, hay un tejido, que se le llama, el cuerpo calloso, el número, de conexiones, neuronales, en el cuerpo calloso, del cerebro, de una mujer, es muy, muy superior, del número, de conexiones, que tenemos los varones, esto, que implica, esto implica, que la manera, de actuar, del cerebro femenino, desde el principio, está abierto, a la complejidad, y al procesamiento, en paralelo, mientras tanto, el cerebro masculino, afectado, desde el vientre materno, por esta gran cantidad, de testosterona, gran cantidad, en comparación, con las niñas, hace que tenga, menos conexiones, y por lo tanto, hace que el cerebro masculino, tenga una manera, general de actuar, distinta del cerebro femenino, esto se describe, de un modo sencillo, con las comparaciones, que muchos han utilizado, el modo, como nosotros, los varones, solemos abordar, los problemas, es, un momento, primero esto, despachado, ahora esto, resuelto, ahora esto, hecho, eso se llama, procesamiento, en serie, primero, segundo, tercero, cuarto, eso es, procesamiento, en serie, así suele, funcionar, el cerebro masculino, el cerebro femenino, en cambio, como es un cerebro, hiper conectado, aborda, al mismo tiempo, varios elementos, lo cual, tiene, algunas ventajas, y tiene, algunas desventajas, por ejemplo, dentro de las ventajas, está, que la capacidad, comunicativa, tanto para dar, como para recibir, mensajes, en la mujer, es mucho, más fuerte, o como se dice, en términos informáticos, tiene un ancho de banda, muchísimo mayor, que el cerebro masculino, eso, que representa, eso representa, una gran capacidad, para leer, a las demás personas, para ver, los aspectos, emocionales, para ver, los aspectos, afectivos, para ver, los aspectos, semánticos, de modo, que cuando una mujer, recibe una comunicación, la recibe, por muchos canales, al mismo tiempo, y la síntesis, que ella hace, de esa comunicación, es mucho más densa, desde que edad, se manifiesta esto, sorpresa, esto se manifiesta, desde los primeros, días de nacimiento, en experimentos, realizados, en algunas clínicas, con recién nacidos, se hizo, lo siguiente, tenemos, por una parte, a una serie, de bebitos, y por otra parte, unas bebitas, y tanto, a los bebitos, como a las bebitas, se les presentan, algunas figuras, las figuras, están divididas, en dos grupos, unas figuras, son de tipo, mecánico, y geométrico, otras figuras, son, rostros humanos, rostros simplificados, es decir, ojos, nariz, cara, oreja, sonrisa, etcétera, entonces, a los bebitos, les presentan, las figuras, geométricas, y mecánicas, y les presentan, los rostros, y a las bebitas, les presentan, las figuras, geométricas, y mecánicas, y los rostros, como detecta usted, que le puede llamar, la atención, a un recién nacido, a un bebito, que casi no abre los ojos, como puede usted detectar, que le puede llamar, la atención, a un ser humano, de esa corta edad, eso se nota, porque, cuando el infante, sea hombre o mujer, deja de interesarse en algo, o aprieta los ojos, o quita la mirada, de lo que usted le está mostrando, eso es lo que se llama, el espacio de atención, de ese infante, y resulta, que hacen este tipo de experimento, y se descubre, que la mayoría, de los bebitos, prefieren las figuras, mecánicas, y geométricas, y la mayoría, de las bebitas, prefieren las figuras, con rostros humanos, es decir, ya, desde esas edades, hay diferencias, claras, en la biología, en el uso de los sentidos, en la percepción, hacia el mundo, esa tendencia, se afianza, todavía más, en los años de colegio, entre usted, a la hora de descanso, a la hora de recreo, entre usted, a un colegio mixto, un colegio, donde haya niños y niñas, es posible, que algunos niños, estén jugando con niñas, eso por supuesto, puede suceder, pero típicamente, lo que usted encuentra, a la hora del descanso, entre niños y niñas, es que las niñas, tienden a descansar, formando pequeños círculos, en esos pequeños círculos, grupos de amigas, conversan, y sobre todo, se observan mutuamente, observan sus caras, sus reacciones, cuentan sus historias, y van llevando, una especie, de bitácora, una especie, de secuencia, de cómo se porta, cada una de ellas, de manera, que estas niñas, cuando interactúan, entre ellas, se están haciendo, una especie, de taller, permanente, de reconocimiento facial, reconocimiento, de emociones, lectura, de reacciones humanas, esta es una, de las explicaciones, de por qué, las niñas, cuando llegan, sobre los, ocho, nueve, diez años de edad, encuentran, tan aburridos, tan bruscos, y tan primarios, a los niños, efectivamente, una niña, de nueve años, tiene ya, una experiencia, psicológica, bastante amplia, en la lectura, de rostros, en la lectura, de gustos, en la lectura, de aficiones, en la lectura, de emociones, mientras que los niños, los, la gran mayoría de los niños, sobre esas edades, lo que tienen práctica, es en perseguir un balón, y darle una patada, esto significa, que estas niñas, tienen un adelanto, psicológico, muy grande, mire lo que le pasó, a una comunidad religiosa, a los padres dominicos, en la ciudad de Cali, nosotros tenemos, un colegio, que se volvió mixto, ese es el colegio, Enrique La Cordera, el colegio La Cordera, de la ciudad de Cali, un colegio, que ya tiene muchos años, en esa ciudad, cuando se inició, el colegio, antes era de solo varones, cuando inició, el programa mixto, había preocupación, de que quizás, los niños, podían ser, muy violentos, o podían ser, bruscos, agresivos, con las niñas, porque ese es, el estereotipo típico, sobre estos comportamientos, pero lo que sucedió, fue lo contrario, a partir del momento, en el que empezaron, a ingresar niñas, en los primeros, primeros años, casi no se nota diferencia, pero a partir, de la edad, que les dije, nueve, diez años, las niñas, tienen un desempeño, social, tan amplio, que tienen, una gran capacidad, también, de afectar, emocional, y psicológicamente, a los compañeros, de manera, que fueron los niños, los varoncitos, los que bajaron, su rendimiento escolar, y fueron los niños, los que se sintieron, excluidos, porque resulta, que las niñas, a esa edad, dominan, el lenguaje, de las relaciones, interpersonales, mientras, que a esa edad, los niños, a duras penas, están tratando, de aclararse, qué es lo que les gusta jugar, o a donde quisieran estar, estas son diferencias, biológicas, estas no son, diferencias culturales, porque claro, la piedra, básica, el cimiento, fundamental, de la ideología, de género, es que el género, es una construcción, cultural, que el género, es una construcción, pero precisamente, la manera, de rebatir, esta realidad, es con, la descripción, de este tipo, de datos científicos, que les estoy presentando, donde uno se da cuenta, que desde el principio, la mujer tiene, un modo de interacción, distinto, porque también, tiene un cerebro, diferente, hay otras cosas, que son distintas, en la mujer, los órganos, de los sentidos, son diferentes, en la mujer, literalmente, las mujeres, tienen una mayor, densidad, de unas células, que se llaman, conos, nosotros, tenemos en la retina, de nuestros ojos, tenemos principalmente, dos tipos, de células, unas células, son los bastoncillos, y otras células, son los llamados, conos, los bastoncillos, de la retina, nos ayudan, a percibir, las tonalidades, de gris, y los grados, de profundidad, de las imágenes, los conos, nos ayudan, a percibir, el color, la densidad, promedio, de los conos, en las mujeres, es mayor, que la densidad, en los hombres, literalmente, las mujeres, ven, más, colores, que nosotros, los conos, que tiene el ser humano, esto es pura biología, los conos, que ustedes y yo, tenemos en la retina, son de tres tipos, cada cono, se especializa, en un tipo de color, más o menos, como se producen, los colores, en las pantallas, con esos colores, básicos, el magenta, el cian, y no me acuerdo, cuál es el otro, los conos, que tenemos en la retina, son conos, que reconocen, determinados anchos, de banda, de la luz visible, nosotros, los varones, y también las mujeres, tenemos tres tipos, de conos, pero ya dije, que ellas tienen, mayor densidad, que nosotros, no solamente eso, hay mujeres, que tienen, un cuarto, tipo, de cono, para reconocer, el color, color, ese cuarto, tipo de cono, que permite, algunas mujeres, ver incluso, luz ultravioleta, ese tipo, de cono, nunca se ha encontrado, en un varón, pero si lo tienen, las mujeres, el oído, de la mujer, es más sensible, especialmente, más sensible, a los cambios, de tonalidad, el olfato, de la mujer, es más sensible, la piel, de la mujer, es más sensible, la capacidad, de respuesta, sexual, de la mujer, es cuatro, cinco, no sé cuántas veces, superior, a la del hombre, son, cuerpos, diferentes, que viven, realidades, diferentes, el impacto, del sistema, hormonal, en la mujer, es, cuatro, ocho, diez veces, superior al del hombre, porque, la mujer, está continuamente, en ese, proceso, hormonal, que ellas, aprenden a manejar, por lo menos, la mayoría, y que tiene que ver, con el ciclo, reproductivo, todo esto, nos habla, de diferencias, somos diferentes, somos diferentes, y la persona, que pelea, con su biología, es lo mismo, que la persona, que peleara, con el color, de su piel, yo nací moreno, pero yo, en el fondo, soy blanco, yo soy un blanco, encerrado, en la piel, de un negro, yo soy un mexicano, encerrado, en la piel, de un francés, o un francés, encerrado, en la piel, de un mexicano, yo soy un genio, encerrado, en la cabeza, de un bruto, no, ese tipo de cosas, eso son tonterías, tú eres, lo que eres, desde tu biología, así como tu biología, impide, que tú te lances, de un octavo piso, y digas, voy a volar, porque yo quiero volar, así también, tu biología, te marca un camino, y ese camino, es la ruta, en donde tú, puedes encontrar, tu propia plenitud, en esto, hay ribetes filosóficos, ribetes psicológicos, ribetes fisiológicos, que no podemos explicar, todos aquí, pero yo creo, que ya queda, suficientemente claro, les repito, usted puede profundizar, esto en mi canal, de YouTube, o en otros lugares, queda suficientemente claro, dos cosas, quedan claras, primera, que hay diferencias, biológicas, profundas y permanentes, eso no se cambia, eso no se cambia, poniéndose senos, o quitándose senos, eso no se cambia, con silicona, eso no se cambia, eso no se cambia, porque cada una, de las células, de esa mujer, tiene cromosoma, XX, y cada una, de las células del varón, tiene cromosoma XY, entonces, pretender, que con ponerle, unos senos de silicona, o mutilar un pene, pretender que eso, cambió la identidad, de la persona, es un engaño triste, porque, tendrías que operarle, cada una de las células, de su cuerpo, los miles de millones, de sus células, de su cuerpo, tendrías que operarlos, esa danza, hormonal, con la belleza, que tiene, y con las dificultades, que trae, esa no la tenemos nosotros, nosotros tenemos, otras características, el modo, como se conecta, el lóbulo occipital, y el lóbulo frontal, en el cerebro, ese es otro tema, fascinante, resulta que, en nosotros, los varones, empezando por este asunto, de la testosterona, hay una conexión, bastante fuerte, entre el lóbulo occipital, que es donde está la visión, y el lóbulo frontal, que es el que, tiene principal responsabilidad, en el razonamiento, de manera que, nosotros los varones, se diría, que estamos diseñados, por naturaleza, para ver, y descubrir, o tratar de encontrar, un camino, un recurso, un método, para alcanzar lo que veo, y eso que veo, puede ser una presa, de cacería, o puede ser la mujer, que me gusta, esa es, la realidad cerebral, esto no es que lo diga, la biblia, esto no es que lo diga, el papa, esto no es que lo diga, Fray Nelson, ni mucho menos, esto es, la realidad, del cerebro, masculino, como funciona, muy distinto, el caso, del cerebro femenino, el cerebro femenino, no tiene ese tipo, de asociaciones, por eso usted, se da cuenta, que el gusto, en el hombre, siempre empieza, por la vista, o casi siempre, empieza por la vista, vamos a decir, que en un, noventa y no sé, cuánto por ciento, el gusto en el hombre, el gusto sexual, el gusto erótico, en el hombre, empieza por la vista, en la mujer, usualmente no es así, la mujer está hiperconectada, y la mujer lo que necesita, es percibir, cómo es la persona, por dentro, eso es lo que a ella, le interesa, y resulta que es mucho más, revelador, de la realidad, de la persona, el tipo de la voz, el tono de voz, por eso, para las mujeres, el tono de voz, es esencial, la mujer se enamora, mucho más, por el oído, pregúntele a mi mamá, bueno, mi mamita ya murió, pero así se enamoró, mi mamá, la historia, del amor, de mi papá, y mi mamá, es muy simpática, muy bella, como muchas, de estas historias, porque cuando, se le pregunta, honestamente, a mi padre, él si vive todavía, claro, lo primero, que le llamó la atención, fue el cuerpo, de mi mami, en esa época, un cuerpo espectacular, con su curva, su cadera, su busto, eso es lo propio, eso es lo más frecuente, el amor entra, por los ojos, él se enamoró, de la figura, del cuerpo, la sonrisa, de mi madre, mi mamá, de que se enamoró, en primer lugar, esa pregunta, también se la pudimos hacer, en su tiempo, de que se enamoró, resulta que mi mamá, conoció a mi papá, porque llamó, ambos costeños, ambos de la vida, la zona de Barranquilla, mi papá, es de Barranquilla, mi mamá de Soledad, ahí cerquita, y entonces, mi mamá, llamó, a un amigo costeño, de la misma casa, lo que llamaban, la pensión, la pensión, donde estaba hospedado, mi papá, pero ellos no se conocían, mi mamá, llamó buscando, a otra persona, y cuando llamó, mi mamá, por accidente, contesta, mi papá, y resulta, que a mi mamá, le fascinó, la voz, de mi papá, le fascinó, y en cuanto, tuvo ocasión, de conocer, quien era el dueño, de esa voz, ya la relación, empezó bien, por parte de ella, y a mi papá, pues no le llamó, la atención, en primer lugar, la voz, le llamó la atención, la figura, eso es muy propio, de la arquitectura, es muy propio, de la biología nuestra, quiere decir, que a un hombre, no le importa, que tono de voz, tenga la mujer, que ama, no pues seguramente, si le importa, pero lo que primero, llama la atención, es otra cosa, donde entran, estas palabras, continuidad, y discontinuidad, y porque son tan importantes, vamos a aclarar, un poquito eso, y cerramos, esta charla, que sucede, con la mujer, sucede, que la mujer, tiene, este cerebro, hiper conectado, si quieren otro término, así bien elegante, la mujer, tiene percepción, holística, con H, no, percepción holística, holística, holos, en griego, significa el todo, la mujer, tiene percepción, holística, y la percepción, holística, quiere decir, que ella, se fija, en el conjunto, ella mira, el conjunto, y ella, ama el conjunto, del ser, de otra persona, bueno, entonces, analicemos, en primer lugar, el caso, más sencillo, el de la madre, y el hijo, como empieza, una mamá, a amar a su hijo, lo ama con amor, de continuidad, el amor, de la madre, hacia el hijo, es un amor, de continuidad, que quiere decir esto, que lo siente, como una parte, de ella, yo todavía, me acuerdo, de mi madre, cuando a veces, discutía, sobre tal o cual, tema con mi papá, tema que tenía, que ver con los hijos, y me parece, estar viendo, a mi mamá, cuando decía, pero es que, yo los tuve aquí, y señalaba, su vientre, yo los tuve aquí, eso se llama, amor de continuidad, el amor, propio de la mujer, es amor, de continuidad, es decir, cuando la mujer, quiere, a sus amigos, a sus amigas, a su esposo, pero sobre todo, a sus hijos, ama con amor, de continuidad, un amor, que ve como una prolongación, en la otra persona, por eso, ustedes se dan cuenta, que entre amigas, es casi, una especie, de ley, no escrita, que no puede haber, secretos entre ellas, porque es como, si tu fueras, una prolongación de mi, como si yo fuera, una prolongación de ti, entonces, se ofenden, terriblemente, las mujeres, se ofenden, las amigas, pero como es que, tu sabías esto, y no me habías dicho nada, dan por supuesto, que como somos, prácticamente, una sola cosa, todo lo que tu sepas, yo lo tengo que saber, todo lo que yo sufra, tu lo tienes que sufrir, eso se llama, amor de continuidad, es un amor bello, y es un amor, que provee, fundamentalmente, una palabra, que se llama, soporte, el amor de continuidad, es el amor materno, es el amor femenino, femenino, por, por excelencia, es el amor, que produce, ese otro vector, que llamamos, el vector de donación, es el que hace, que sea tan fuerte, ese vector, en las mujeres, el amor de continuidad, entonces, la mamá, tiene ese amor de continuidad, y el amor de continuidad, que quiere dar, soporte, por eso, la mamá, trata de rescatar, al hijo, como sea, yo no sé, si ustedes, alguna vez, habrán visto, entrevistas, yo habré visto, una o dos, en mi vida, de personas, que han cometido, fallas terribles, por decir, sicarios, terroristas, personas de estas, y que, cuál es el comentario, que hace la mamá, es que, él ha sufrido mucho, siempre es a disculparlo, por algún lado, o tratar de rescatar, algo bueno, que tiene, bueno, pero su hijo, puso una bomba, mató 214 personas, bueno, sí, pero, él toca bien la guitarra, y, y él, él en el fondo, es buena persona, él, es decir, la mamá, a toda costa, a toda costa, quiere soportar, quiere sostener, por eso, también, es prácticamente, una ley universal, hermanos, por eso, las personas, en momentos, de tribulación, en momentos, de dificultad, en muchas partes, del mundo, la exclamación, que le sale, es, mamá, ay mamá, esa búsqueda, de la mamá, sea como una exclamación, sea como una llamada, telefónica, incluso, las personas, más deshumanizadas, suelen conservar, ese tipo, ese tipo de amor, esa sensación, de volver al origen, esa gratitud, hacia la madre, por eso, en todas las culturas, una manera, de insultar, que resulta, más dolorosa, que el insulto directo, es el insulto, a la madre, en la mayoría, de las culturas, insultar a la mamá, es más doloroso, para una persona, que recibir un insulto, directo, hacia él, o hacia ella misma, entonces, el amor propio, el amor femenino, es amor de continuidad, el amor de continuidad, se caracteriza, porque da ese soporte, bueno, y ahora, que pasa, con el otro amor, el amor masculino, el amor propio, del varón, es un amor, de discontinuidad, que quiere decir, un amor, de discontinuidad, el ejemplo, típico, de nuevo, lo tomamos, del caso, del bebé, que viene en camino, como funciona eso, la esposa, o la novia, pero bueno, idealmente la esposa, la esposa, le dice al esposo, estoy embarazada, o algunos dicen, ahora si medio románticamente, estamos embarazados, estoy embarazada, el hombre, no ha sentido, cambios en su cuerpo, el hombre, no siente una criatura, que crezca en su vientre, el hombre, sabe que existe alguien, alguien al que no ve, pero al que empieza a amar, que tipo de amor es ese, amor de discontinuidad, entonces desde el principio, la relación de la mamá con el hijo, es una relación de continuidad, y desde el principio, la relación del papá con el hijo, es una relación de discontinuidad, ¿esto qué significa? esto significa, que la manera, como la mamá, le manifiesta su amor al hijo, es fundamentalmente, a través de la palabra, soporte, es decir, aquí estoy, para ayudarte, para apoyarte, para sostenerte, en lo que tú necesites hijo, si allá, en esa diócesis, te tratan mal, aquí está tu madre, ya sabes, que aquí está tu habitación, ya sabes, lo que pasa, es que allá en esa diócesis, no quieren a mi hijo, no lo quieren, lo hacen sufrir, lo tratan mal, ese obispo, yo si sabía, entonces, la mamá, la mamá, está siempre ahí, dispuesta a decir, yo te recibo, aquí está mi regazo, las mujeres, tienen un modo de relación, muy particular, con el regazo, eso no existe, en nosotros, mire, haga este experimento, pero obviamente, sin decir que lo está haciendo, cuando usted vaya, en un vehículo, en un carro, usted mire la actitud, de los hombres, y de las mujeres, con respecto a los paquetes, o cosas que hay que llevar, mucho más del 90% de nosotros, los hombres, cuando tenemos que llevar, alguna cosa en un viaje, que hacemos, va para el piso, va para un asiento, que esté libre, o va para alguna mujer, que ande por ahí, ese, no cargar cosas, eso es muy, muy de nosotros, eso no me lo invento yo, obsérvelo, obsérvelo usted, obsérvelo, no le diga nada a nadie, simplemente observe, y usted dese cuenta, cuántas veces, las mujeres, cargan alguna cosita, en el regazo, la cartera, el saco, la ruana, si tienen que cubrirse, de algo del frío, el paquete que compraron, es algo que está ahí, una vez leí, una explicación interesante, y es que eso tiene que ver, con un tema de metabolismo, resulta que, el metabolismo, de la mujer, funciona de un modo, distinto al nuestro, esa es una de las razones, por las que las mujeres, sienten primero el frío, en comparación, con nosotros los hombres, entonces, la mujer tiene un sistema, metabólico diferente, lo cual hace, que la mujer más fácilmente, experimente frío, en la zona, que corresponde al regazo, y que corresponde al vientre, entonces para ellas, para ellas, resulta muy natural, de algún modo, abrazar, proteger, y abrazarse, y mejorar su sensación, sosteniendo algo, en el regazo, esto parecen cosas ridículas, parecen tonterías, y les dirá usted, vengo yo, de un retiro espiritual, vengo yo, a un retiro espiritual, tres horas, desde mi parroquia, para que me hablen, del regazo, y de cargar bolsas, pero es que es verdad, mírelo usted, y verá que eso funciona así, mire a sus hermanas, a sus amigas, su mamita, si la tiene, mírela con respeto, y verá usted, que toman esas actitudes, somos distintos, el amor de la mujer, es amor de continuidad, es amor que protege, ese amor que soporta, bueno, y tiene alguna ventaja, el amor de discontinuidad, el amor masculino, el amor típico del varón, tiene alguna ventaja, sí, tiene una ventaja psicológica, o sea, una cosa buena, no una ventaja, sino una cosa buena, y tiene un rasgo teológico, que para mí, fue una gran sorpresa, pero ya vamos a hablar sobre eso, entonces, en la parte, en la parte psicológica, que tiene de bueno, el amor masculino, el amor masculino, es un amor en discontinuidad, eso quiere decir, un amor que reafirma la diferencia, usted es usted, y yo soy yo, pero, lo aprecio, lo quiero mucho, eso porque es bueno, porque es el amor de varón, porque es el amor masculino, el que mejor prepara a la persona amada, para desenvolverse en un contexto, es decir, el amor masculino, es un amor de contexto, mientras que el amor femenino, es un amor de soporte, que queremos decir, con un amor de contexto, se lo voy a explicar, con la historia de un niño, un niñito, que se llamaba Toñito, 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 le decía a la mamá, Toñito, mi hijo, que nadie lo entiende, por el sitio, mi hijito, nadie lo entiende, nadie lo quiere, venga para acá, Toñito, entonces, la historia de Toñito, es que la mamá, siempre lo comprende, la mamá, siempre lo mima, la mamá, siempre lo ve flaco, venga, le voy a dar, su comida, que necesita, para que engorde, para que mejore, está pasando hambre, allá en esa parroquia, donde lo mandaron, está sufriendo, puesito, Toñito, bueno, ¿qué pasa? que madre, como dice el refrán, madre, solo hay una, o sea, solo hay una persona, que mira a Toñito así, bueno, y otras, que porque es que también hay padres, a los que les resulta una cantidad de mamás adoptivas, ustedes habrán conocido a esos sacerdotes, que por todas partes, van consiguiendo mamás, y mamás, y mamás, todas partes, parece que sí, se presenta, entonces, la gran mayoría, de las demás personas, no van a obrar conmigo, como mi mamá, obraba conmigo, ese dato es importante, entonces, ¿qué es lo que trae un amor de papá? el amor de papá, prepara para la vida, porque la mayor parte de la gente, no lo va a amar a usted, con amor de continuidad, entonces, por eso el amor de papá, prepara para la exigencia, para la dureza del camino, por eso el amor de papá, prepara para un contexto, en el que no va a haber necesariamente, apoyo, soporte, aplauso, comprensión, sino tal vez va a haber, escepticismo, distancia, exigencia, acusación, por eso, es necesario el amor de papá, y el amor de mamá, los dos son necesarios, porque el amor de mamá, da ese soporte, que incluso en las circunstancias, más difíciles, hace que la persona sepa, yo valgo, y el amor de mamá, y el amor de papá, da que, da esa apertura, al mundo grande, al mundo en donde muchos, realmente no me quieren, ni les importa lo que yo haga, pero es el mundo donde me debo desempeñar, entonces, el amor de discontinuidad, bien entendido, un amor, claro, firme, masculino, es una gran bendición, porque es lo que prepara, para mantenerse, firme, coherente, feliz, y valioso, en medio de circunstancias difíciles, estas ideas, no las saco de mí mismo, las saco, del Papa Benedicto, que habla de la crisis, de faltas de papá, dice el Papa Benedicto, que una de las crisis grandes, de nuestra sociedad, es la falta de papá, porque la falta de papá, hace que cada uno de nosotros, esté siempre buscando mamá, y a veces se busca mamá, en términos de mamás adoptivas, a veces se busca mamá, en términos de un regazo cálido, y a veces se busca mamá, esperando que todo el mundo, me tiene que comprender, cuando uno, ha tenido faltas severas, en términos de imagen paterna, fácilmente uno tiene, una hipertrofia, de la imagen materna, y entonces uno está esperando, a toda costa, que a uno lo tienen que comprender, ustedes habrán conocido, y tal vez algunos de ustedes, estén en esa circunstancia, seguro que todos hemos pasado por ahí, cual circunstancia, ese tipo de personas, que en todas partes, se sienten incomprendidos, a mi nadie me comprende, nadie ha sabido, lo que yo valgo, nadie valora lo que yo hago, nadie sabe lo que yo sufro, nadie entendió, cual era mi proyecto, a Dios, mundo cruel, entonces, la persona, se siente perpetuamente, incomprendida, si usted examina, la historia de esa persona, por eso esto tiene que ver, con la sanación, usted se da cuenta, que las personas, que tienen esa tendencia, suelen ser personas, que han tenido, una sobredosis, compensatoria, de amor de continuidad, es decir, amor femenino, amor de mamá, y han tenido, un déficit severo, de amor de discontinuidad, usted se acuerda, que cuando hablábamos, de la autoridad, decíamos, la mayor parte, de los problemas, de autoridad, provienen, de dificultades, con la imagen paterna, ausencia, de imagen paterna, etcétera, eso, esto conecta, con lo que hemos dicho ahí, cuando una persona, ha tenido, una gran deficiencia, un déficit severo, de imagen paterna, es una persona, que está buscando, ambientes maternos, autoridad materna, protección materna, a toda costa, y por eso, está exigiendo, continuamente, yo tengo que ser, más comprendido, a mí me tienen, que comprender más, en el fondo, lo que está buscando, es lo único, que ha conocido, ese tipo de soporte, esa puede ser, la situación, de muchos de nosotros, y esa historia, usted no la eligió, ni yo tampoco, usted no eligió, esa historia, entonces, que nos toca, a los que tal vez, tenemos déficit, de amor materno, o déficit, de amor paterno, ya vemos, que son distintos, que nos toca, en medio del camino, en medio, de lo que vamos viviendo, tenemos que pedirle, a Dios, que nosotros, seamos sanados, que seamos sanados, si faltó, esa imagen, paterna, y si yo me refugie, en la imagen materna, la imagen matriarcal, esa mamita, que si sabe, hasta cuanta sal, hay que echarle al huevo, para que me guste, si yo he tenido, esa deficiencia, hermano, no se deprima, no se entregue, a la derrota, pero tampoco, haga de ese déficit, la ley de su vida, ahí es donde, se necesita, la sanación, seguro, seguro, que en nuestras familias, en todas nuestras familias, ha faltado algo, pero la solución, no es seguir, cojeando eternamente, la solución, es tomar conciencia, de lo que me ha faltado, y empezar a hacer un camino, algunas veces, se requiere incluso, ayuda profesional, pero empezar a hacer un camino, un camino profundo, de que, un camino profundo, de sanación, ahí es donde, necesitamos, otras veces, a la persona, le ha faltado, ese amor, de continuidad, es una historia, muy triste, porque la persona, a la que le ha faltado, el amor de continuidad, es persona, que muchas veces, presenta, tendencias, autodestructuras, en forma de, autodescalificación, o en casos, realmente graves, tendencia suicida, entonces, que está pasando, en la sociedad, lean por favor, noticias, de lo que está sucediendo, en Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, es un país, al que hay que tenerle, los ojos puestos, porque es el país, con mayor índice, de suicidios, del mundo entero, Nueva Zelanda, si usted mira, lo que está pasando, en Nueva Zelanda, que es, resulta, que hubo, una revolución, cultural, feminista, intensa, en Nueva Zelanda, y resulta, que las mujeres, empezaron, a obsesionarse, únicamente, por ellas mismas, mi belleza, mi salud, mi carrera, mi, mi placer, mi vida, eso ha pasado, en muchas otras partes, del mundo, pero Nueva Zelanda, es un caso, particularmente grave, lean ustedes, índices, de suicidio, Nueva Zelanda, es un país, espantoso, tanto, que ya el gobierno, está interviniendo, para, tratar, de frenar, la rata, de suicidios, porque es una cosa, imparable, sobre todo, suicidios de jóvenes, y sobre todo, esto es más grave, suicidios, de mujeres, muchas de ellas, jovencitas, ¿por qué? por falta de amor, de continuidad, cuando falta amor, de continuidad, es como que la persona, no encuentra ese soporte, y cuando no encuentra ese soporte, cualquier problema, le hace entrar, en una espiral, en picada, que hace que la persona, no se pueda levantar, o sea, que estos son temas, bonitos de estudiar, pero además, son temas muy prácticos, la falta de amor, de continuidad, produce temperamentos, depresivos, produce derrotismo, produce una sensación, de parálisis, y de descalificación, yo no sirvo para nada, eso no lo voy a lograr, no hay manera, que yo haga eso, yo siempre he caído, en lo mismo, esto no tiene solución, la falta de amor, de discontinuidad, es decir, de ese amor, propio del varón, de ese amor masculino, claro, firme, la falta de amor, de discontinuidad, que produce, produce el otro fenómeno, ¿cuál es? el refugiarse, continuamente, en el amor, de continuidad, y entonces, es estar buscando, a toda costa, que me comprendan, y a justificar, todo lo mío, todo lo mío, tiene justificación, ¿por qué? porque así son las mamás, con uno, una mamá, le justifica, cualquier cosa, la mamá, no es que se trata, de mi hijo, lo que pasa, es que a mi hijo, no lo entienden, entonces, cuando una persona, ha carecido, de amor, de discontinuidad, que es el que lo sitúa, a uno, en el contexto social, es el que lo instala, a uno, en la realidad social, cuando ese amor, ha faltado, ¿qué sucede? ah, pues sucede, que la persona, se convierte, en una especie, de auto justificador, porque es que, todo mi problema, es que a mi, no me entienden, a mi nadie, me ha sabido entender, nadie comprende, lo que ha pasado, en mi vida, bueno, sobre estos temas, ustedes se dan cuenta, la fascinación, que yo tengo, por estos temas, son realmente, muchos años, estudiándolo, solo les cuento, una cosita aquí, autobiográfica, yo empecé, a estudiar esto, desde el comienzo, de mi vocación, y sabe por qué, porque es que, en mi casa, fuimos solo hombres, nosotros fuimos, solo hombres, y luego, pues en la universidad, yo estudié física, en la universidad nacional, teníamos muy poquitas compañeras, luego entré al convento, y entonces, yo dije, realmente, este tema, esta realidad, yo necesito conocerla mejor, sobre todo, porque en cualquier trabajo, que usted vaya a ir, inmediatamente, lo que hay son, jovencitas, señoras, religiosas, mujeres, por todas partes, la iglesia, tiene el corazón, palpitante de su vida, con forma, de corazón de mujer, entonces, desde muy temprano, en mi formación, a mí me tocó, interesarme por esto, y me tocó, orar, y me tocó, buscar, y realmente, he aprendido, a disfrutarlo, sobre todo, porque además, de la Virgen María, hay una mujer, que me ha hecho, inmenso, inmenso bien, que es esta doctora, de la iglesia, Santa Catalina de Siena, entonces, yo puedo decir, que intelectualmente, académicamente, yo tengo papá y mamá, mi papá, ha sido Santo Tomás, de Aquino, y mi mamá, intelectualmente, ha sido Santa Catalina, de Siena, por cierto, esta imagen, de la discontinuidad, es de Santo Tomás, de Aquino, usted puede buscar, una obra de Santo Tomás, ya está traducida al español, que se llama, Las razones de la fe, es una obra pequeñita, de Rationibus Fidei, se llama en latín, en Las razones de la fe, Santo Tomás de Aquino, se pone a estudiar, por qué se le dice, a Dios Padre, y no se le dice Madre, que es un tema teológico, que hoy la gente, trata con los pies, eso lo tratan, de cualquier manera, y creen, que es un gran avance, hablar de Dios Padre, y Madre, y ese tipo de cosas, es una tontería, hay que ir a teólogos serios, y Santo Tomás de Aquino, que creo que es de los serios, habla sobre ese tema, y sabe cuál es el argumento, que utiliza Santo Tomás, para decir, que debemos hablar, de Dios Padre, sabiendo que en ese Dios Padre, también hay rasgos preciosos, del corazón femenino, como aquello, de que si un, tu madre, si una madre, se olvidara del fruto, de sus entrañas, yo jamás te olvidaría, o sea que en Dios Padre, por supuesto, que está también, la plenitud, de esos rasgos, que llamamos femeninos, del amor, pero dice Santo Tomás, que esta es la parte teológica, que me faltaba decir, dice Santo Tomás, y porque es preferible, hablar de Dios Padre, y dice, porque hay una discontinuidad, entre el creador, y la creación, porque las religiones, panteístas, las religiones, politeístas, siempre quieren presentar, al mundo, como una emanación, o continuación, de Dios, y dice Santo Tomás, no, Dios no tiene continuidad, con la creación, entonces, esta terminología, es de Santo Tomás, que el amor paterno, es típicamente, un amor de discontinuidad, lo dice Santo Tomás, y me parece muy interesante, su argumento, hablando de la Trinidad, lo dice en esa obra, las razones, de la fe, bueno, le demos gracias a Dios, de lo que pueda brindarnos, estos elementos, el objetivo, ¿cuál es? el objetivo, es que cada uno, pueda conocerse, un poco mejor, pueda examinarse, un poco mejor, y pueda vivir, con mayor alegría, la opción, que ha tenido, como sacerdote, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.